y bienvenidos a otro tutorial y ya está que nos hacía falta música nueva y pues ahí está para el tutorial del día de hoy vas a necesitar dos medidas la primera es la circunferencia de la parte más ancha de tu pie la segunda es el largo toma las medidas así como te les indica la foto que ves en la pantalla y para propósitos de este tutorial aquí está la anatomía de la calceta entonces son las partes a las que me voy a referir en lo que vamos tejiendo y bueno lo primero que tienes que hacer es tejer una cadena que mida lo mismo que el largo de tu pie ahora el número de puntos no importa si anótalos para que tengas dos calcetas iguales pero puede ser números pares impares no importa ahora el tutorial para el punto que vamos a utilizar si necesitas un poco más de ayuda te lo voy a poner aquí arriba en la pantalla o ya bien en la descripción del vídeo busca el enlace bueno en esta versión corta del punto te vas a saltar el primer punto de la cadena y vamos al segundo y vas a montar un lazo en tu gancho entonces así como ves vas a introducir el gancho al punto levantas lazo y lo dejas en el gancho y así te la llevas hasta completar la fila el pase de regreso que vamos a utilizar en todo el tutorial va a ser lazada y pasas por uno ahora para el resto de los puntos es lazada por dos que hayas completado el pase de regreso así luce tu fila base ahora vamos a ver aquí el punto este lo vas a hacer utilizando dos puntos diferentes entonces es el punto tunecino básico pero lo vas a montar el segundo punto vertical va a ser con él la patita de atrás y luego el próximo punto de la patita de enfrente entonces te vas a ir tejiendo entre la patita de enfrente y la patita de atrás en lo que vas completando la fila siempre te saltas el primer punto vertical comienzas en el segundo así que vas a montar así como ves en la gráfica que después puse que la parte de arriba la ve es la patita de atrás o sea pack y luego la de la efe es para la patita de enfrente entonces siempre te vas cambiando entre la patita de enfrente y la patita de atrás es punto tunecino básico y así te la llevas hasta completar toda la fila es el último punto de la fila puede que no termines con el punto de enfrente así como lo estoy haciendo yo recuerda que no estamos usando la misma cantidad de puntos así que puede que tú lo hayas terminado con la patita de atrás o pues igual que el mío no bueno en fin montas el último punto de la fila y ahora si completas tu pase de regreso ese es el mismo que hicimos anteriormente y así va a lucir tu tela vas a dejar de tejer filas ya cuando el largo de tu tejido te dé la medida de la circunferencia de tu pie para mí fueron 8 pulgadas para ti puede que sea otra cosa cuenta el número de filas que te hiciste este porque recuerda estamos haciendo dos calcetas y necesitamos que nos queden igual esta primera aquí lo que ven es la fila base este es el primer la primera fila esto es fila base aquí y luego aquí comienza la primera fila vete contando a partir de la primera fila yo no cuento ni la fila base ni la fila de cierre en el número de filas total yo te he 41 filas más la fila base y la fila de cierre ahora bien puede que tú hayas tejido algo diferente ya cuando termines vas a montar una fila de cierre ahora para esto vas a tejer el mismo punto así que como te dijiste la patita de atrás mira vas a montar un lazo y vas a cerrar en punto bajo para el próximo punto lo tejimos utilizando la patita de enfrente vas a montar hacia el lazo y luego ya cierras en punto bajo y así como te dijiste la repetición de la fila número uno para tejer este punto así vas a ir montando tus puntos y nomás va cerrando en fila en una fila en punto bajo hasta completar la fila y te va a quedar una orillita así cuando llegues al último punto lo vas a montar nomás un punto bajo y vas a cerrar con punto cadena para hacer un nudo aquí en la parte de abajo pero ya cortas tu hilo lo sacas de tal manera ya te quedó tu tela y si si se va a enrollar pero ahorita se lo quitamos ahora vas a doblar tu tela con las orillitas más angostas las vas a juntar y las vas a coser a que te quede un tubo así como lo estoy viendo en la pantalla este va a ser la parte base de la calceta o sea la parte del pie le vamos a hacer la puntita de los la puntita los espacios o sea los pies se la vamos a tejer de tal manera después de que dobles tu tela ya que esté cocida la vas a dividir en dos entonces va a ser la parte de arriba de la calceta y la parte de abajo fíjate que ambos lados tenga la misma cantidad de puntos entonces para el tamaño que yo tejí fueron 20 puntos aproximadamente y este y así mira así como están viendo monte la fila base así como lo hiciste para tú cuando cuando comenzamos el tejido vas a tejer la fila base nomás con la mitad de los puntos de la sección del pie y luego vas a competir a completar tu pase de regreso a este le vamos a ir haciendo disminuciones y aumentos para que nos quede la sección del pie y luego ya la vamos a coser al terminar para esta sección igual te vas a saltar el primer punto de la fila y vamos a tejer este puntos derechos entonces te vas tejiendo un punto derecho por cada punto vertical para las que no conocen el punto derecho mira si te fijas en el punto vertical aquí están la patita de atrás y la patita de enfrente vas a introducir el gancho entre las dos patitas del punto así en la parte de atrás de la tela y vas a levantar un lazo y eso es todo ahora bien vas a ir haciendo disminuciones para que te quede así la tela la disminución la vas a tejer en las filas 2 4 6 o sea las filas número par la cantidad de filas que vas a tejer depende del número de puntos que hayas que hayas tejido al principio pero aquí te lo explico en un segundito para tejer la disminución igual siempre te saltas el primer punto vas a utilizar los primeros dos puntos verticales y me al punto 2 y 3 de la fila el primero lo tejes como un punto tunecino básico y luego luego metes el gancho en el segundo punto como un punto derecho toma lazada y la pasas por esos dos puntos entonces montaste un lazo y utilizaste dos puntos verticales ahí estuvo tu disminución ahora vas a tejer puntos derechos hasta llegar a los últimos dos puntos verticales de la fila en esos dos últimos puntos verticales vas a tejer otra disminución entonces puedes utilizar estas dos patitas igual así como te existe al comenzar en la fila vas a montar un punto tunecino básico inmediatamente montas un punto derecho toma lazada la dejas aquí en el gancho estuvo la disminución y ahora ya no más montas montas perdón un punto en el punto final y ahora sí para la secuencia de las disminuciones vas a tejer las disminuciones hasta que hayas montado aquí la mitad de los puntos que montaste al principio entonces si aquí abajo montas de 20 puntos vas a dejar de hacer disminuciones cuando llegues a 10 puntos en tu gancho ahora bien aquí no los conté se me hace que son como 12 pero ahí es cuando vas a dejar de hacer disminuciones recuerda que la disminución es una fila así y una fila no entonces vas a montar la fila número 1 es punto derecho sin disminución la fila número 2 es fila de disminución 3 es regular 4 disminución y así te la llevas al haber ya montado todas tus disminuciones vamos a empezar a montar los aumentos que lo que acabamos de tejer en la parte de arriba de los dedos y luego hay que tejer ahora si la parte de abajo entonces lo que va a ajustó a pues si la parte de abajo del piano así que bueno ya que están mira aquí ya están las disminuciones ahora sí vamos a aumentarle para hacer el trapezoide invertido tip y así como hiciste la secuencia de las disminuciones vas a hacer la secuencia de los aumentos entonces va a una fila regular y una fila de aumento regular aumentos y así te la llevas para hacer el aumento vas a tomar lazada te saltas el primer punto de la fila y tejes a partir del segundo punto puntos derechos y esa cita la llevas corrida hasta completar la fila en el punto final este tiene tres patitas tiene la patita de adentro que si está y luego tiene dos patitas al lado así como ven aquí vamos a montar dos puntos si el primero vas a tomar la patita de adentro como si fuera un punto túnez sino básico y este va a ser entonces el aumento ahora si tienes que cerrar la fila y esta vas a tomar el punto así como lo hubieras hecho normalmente entre las patitas del centro y las dos patitas del lado vas a introducir el gancho y toma lazada y ahora si ya cierras con una una fila de cierre regular repite la secuencia de aumentos hasta que tu tela haya regresado a su tamaño original entonces si montaste 20 puntos y luego disminuiste a 10 y ahora si vas a volver a aumentar hasta que llegues a 20 una nota si llegas a montar 22 puntos la mitad de eso van a ser los 11 y pues aquí cuando estás haciendo las disminuciones y los aumentos lo estás haciendo en número pares así que vas a tener que para allá sea bien cuando hayas montado 11 lazos o no 12 lazos o 10 ya que no puedes tener los 11 así que si llegas a tener un número par que la mitad sea un número impar pues ahí vas a tener que hacer una decisión y apúntale en tus notas para que tengas dos calcetas iguales y ahora si vamos con fila de cierre para la sección de los dedos ahora este lo vas a montar como punto derecho siempre te saltas el primer punto de la fila y mira vas a montar tu punto derecho y cierras en punto bajo entonces es similar a lo que hicimos anteriormente no más que lo estás haciendo ahora con puntos derecho cierras tu fila con tu punto bajo y luego tu punto raso vas a cortar el estambre un algo largo para que lo uses como hilo este lo vas a usar para coser la calceta así entonces ya los dedos los puedes doblar a que te quedas y un trapezoide y le dos y le coses las tres orillitas entonces el lado por abajo y por el otro lado a que te queden ya cerrado si lo quieres más redondo ya darle tu forma conforme lo vas que esté cosiendo ahora para el talón vas a seguir exactamente los mismos pasos que seguimos para los dedos ahora pero pues sin coser la parte de arriba realmente para meter el piano pero vas a hacer la misma secuencia en los mismos trapezoide y el trapezoide invertido y todo hasta que te quede esa sección igual así es como va a lucir ya que la hayas tejido y mira ya no más la vas a doblar hacia la mitad le coses a los lados y ya te quedo este la parte principal pues de tu calceta ya no más nos queda el elástico y así luce ya el talón cosidito y bien aquí le puse dos marca puntos pero en realidad no más necesitas uno y está nomás para marcar dónde comienza tu fila entonces vas a comenzar la fila con un punto regular o sea un punto bajo de de crochet regular y aquí si nos vamos a ir tejiendo en la parte vamos a ir utilizando el punto lo que va haciendo la parte de afuera y la parte de adentro entonces vamos a hacer un punto por la parte de adentro uno por afuera uno por adentro y vamos a usar el punto medio alto que se me hace que si lo conocen por otro nombre y déjenos saber en los en los comentarios para aprender más más vocabulario de crochet entonces bueno vas a tomar lazada y aquí en el primer punto vas a utilizar nomás la patita que está en la parte de adentro de la calceta y vas a montar lazo y ahora aquí vas a tener en esas tener cuatro lazos ya que pues es el punto principal pero por lo regular son nomás los tres lazos y luego ya tomas lazada y la pasas por los tres ahora en el próximo punto vas a usar la patita de atrás del punto así te vas para la patita de enfrente se me hace que este punto lo escuché dijeron un punto como medio enano algo así en uno de los tutoriales que estaba viendo de españa no me acuerdo por el vocabulario siempre es diferente dependiendo de qué país estás tejiendo en 20 y déjanos saber cómo conoces tú este punto pero yo lo conozco como el punto medio alto así que pues bueno en fin te vas utilizando este mismo punto utilizando la patita de frente la patita de atrás hasta que le des la vuelta completa y luego ya de ahí vas a seguir dándole vueltas hasta que completes como entre 5 a 7 vueltas para el elástico este punto a conforme vas utilizando la patita así por enfrente y la patita por atrás o por adentro y por afuera si te va a dar algo de estiré en la primera fila o dos se va a ver un algo ancho no te preocupes esto se va a ir encogiendo a conforme vas tejiendo ya que los puntos son de diferente no son igual de angostos entonces el punto el medio punto alto es menos angosto que el punto tunecino así que poco a poquito se va a ir haciendo más chiquito el elástico hasta hasta que sea la parte de arriba este pero si es todo ya cuando completes esto le das nomás una cierras con punto bajo y lo punto raso para hacer un nudito escondes todas tus colitas de estambre y ya te quedó una de tus calcetas y bueno eso ha sido nuestro tutorial del día de hoy si tienes preguntas o comentarios aquí déjalos justo debajo del vídeo si hay algo que quieres ver en cuanto a tutoriales déjame saber y este pues bueno muchas gracias por ver el tutorial aquí nos veremos en el próximo vídeo